que ofrecen estas aplicaciones, te lo contamos en este informe. El uso de las aplicaciones de movilidad crece constantemente. Con volúmenes de conductores y pasajeros cada vez más grandes, las empresas implementaron diferentes medidas de seguridad para brindar garantías. Uno de los métodos elegidos es la incorporación de un botón de emergencia en la aplicación de ambos, tanto la de conductor como la del pasajero, para tocarlo en casos extremos. A través de él, un equipo personalizado de la empresa se contacta directamente con las autoridades para analizar la situación y ejecutar acciones. En el caso del pasajero, funciona de la siguiente manera. Cuenta brevemente cuál es el problema y, en caso de ser necesario, se enlaza de manera directa con la policía. El contacto se puede realizar por teléfono o por chat, según prefiera el cliente. Otra de las empresas implementó una alarma de seguimiento, a partir de la cual un equipo de la aplicación monitorea el viaje y, de ser necesario, acude al 911. Hay otra compañía que incluyó la habilitación de patrullas de emergencia a cargo de una reconocida firma de seguridad privada, las cuales serán activadas por el centro de ayuda. Según reportaron desde las compañías, en caso de emergencia, la respuesta tiene un alto promedio de inmediatez. Además, explican que es fundamental el seguimiento satelital que se le da a cada uno de los viajes. Es importante saber que la protección y seguridad es para ambas partes, para el conductor y para el pasajero.